Sanare, vengo a darles el balance de las capturas que se han realizado en este último periodo. Es de resaltar que se ha logrado la materialización de tres importantes capturas por orden judicial en coordinación con la Fiscalía 17. Se logró la captura de una ciudadana venezolana de 31 años, la cual el pasado 23 de diciembre del año 2023 le hurtó a un ciudadano de 1.800.000 en efectivo y un celular de valor de 1.200.000. De igual forma, no con esto, también lo agrede con un arma cortopunzante, generándole una laceración en su brazo, donde se dio comprometido el 80% de él y de igual forma fue agredido por los acompañantes. También se logró la captura de dos ciudadanos, uno de 18 y de 21 años, por hechos sucedidos el día 31 de marzo de este año, acá en el municipio de Yopal, donde le hurtan a un ciudadano, los delincuentes se movilizan en una motocicleta, descienden de ella con arma de fuego, le hurtan a un ciudadano una pulsera de oro, su celular y una billetera de marca Vélez, ha evaluado todo esto más o menos en tres millones y medio, los cuales pues hurtan al ciudadano, lo intimidan y emprenden la huida. No contentos con este hecho, posterior citan o ubican al ciudadano al dueño de estas pertenencias y lo empiezan a extorsionar vía Facebook, vía redes sociales. Entonces se logra la importante captura de estos agentes recurrentes. Es importante resaltar que estos ciudadanos suman un total de 11 anotaciones en el SPOA por diferentes delitos como lo son porte y tráfico de superfacientes, lesiones personales, receptación, violencia intrafamiliar, y de igual forma también porte ilegal de arma de fuego. Otro evento que se presentó el día 9 de septiembre de este año, se hurta una volqueta del municipio de Aguazul, modalidad traco, se la hurta en dos horas de la noche, inmediatamente pues el ciudadano acude a las autoridades, da a conocer este caso, de inmediato se toma la coordinación con las diferentes seccionales de investigación criminal del departamento de Boyacá, de Arauca, de Norte de Santander, lo cual pues se hace un plan candado en coordinación con estas unidades, logrando así en el municipio de Chinacota, Santander, la ubicación de esta volqueta, logrando su recuperación y la captura de dos ciudadanos, también por este mismo delito. Es de resaltar que estos ciudadanos tenían diferentes anotaciones en el sistema SPOA, también por homicidio culposo, uso ilícito de recursos naturales y violencia intrafamiliar.